Chile inició su producción nacional en el año 1867 y hace 18 o 19 años atrás perdimos esa posibilidad. Por eso es tan importante aquí también la presencia del ISP. Aquí se conjuga un trabajo conjunto público, privado, universitario. Por eso también es tan importante la presencia y el trabajo que ha hecho el doctor Alexis Calergis con su equipo. Y también el trabajo de Inves Chile, del Ministerio de Organización de Anteriores, de los cuatro ministros que estamos acá representando al presidente de la República. Digo que es un día feliz para Chile, pero no solamente para Chile, porque una vez que la fábrica produzca vacunas acá, se van a poder exportar a Latinoamérica. El desarrollo de vacunas es un proceso complejo que parte desde el descubrimiento hasta finalmente el envasado y la distribución. En esta etapa lo que va a hacer Sinovac en la región metropolitana es lo más urgente, a raíz de la alta demanda que hay de vacunas a nivel nacional e internacional, es partir con envasado de un producto que va a ser importado desde China. Ahora, lo que ellos buscan es poder completar el proceso desde el desarrollo de la vacuna como tal, y eso es lo que se plantea iniciar en Antofagasta. Es decir, etapas más tempranas del desarrollo de vacunas serían en este centro de Antofagasta y etapas del envasado y la distribución desde la región metropolitana. Y por supuesto, en un proceso que va sin duda a acoger, incorporar las propuestas que se han recibido de otras regiones, porque hay varias etapas desde que se descubre la vacuna hasta que se envasa y distribuye. Y lo más urgente ahora es el envasado y la distribución, que sería esta primera planta. Y el lugar específico está todavía en definición, pero está bien avanzado. Etapas tempranas se refieren principalmente a la generación del primer, si usted quiere, producto que requiere investigación al comienzo preclínica, molecular, y que conduce finalmente a estudios clínicos que conducen a la aprobación del uso de la vacuna. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos la necesidad de hacer una vacuna con formulación de variantes que son específicas de nuestro país, podría ser ese lugar en que se genere la primera versión de esa vacuna. Lo que nosotros queremos acá es tener investigación básica que tiene que ver con el desarrollo de vacunas que se ha hecho desde nuestra institución y en contacto con otras instituciones nacionales. Por lo tanto, se está desarrollando vacunas contra virus respiratorio sincicial, metaneumovirus, se está desarrollando una vacuna contra coronavirus de parte de nuestro país, de nuestra universidad. Y eso es el trabajo que vamos a hacer con los investigadores de Sinovac y, como digo, otras universidades chinas, como la Universidad de Nanjing, la Universidad de Tsinghua, Pekín. Eso está bastante avanzado y en las próximas semanas vamos a comenzar a recibir a esos investigadores. La planta en Antofagasta es mucho más de innovación y desarrollo, por lo tanto, ya va a una etapa mayor que una investigación básica inicial. Así que esto es una cadena. Por supuesto que investigadores nuestros van a estar aquí y en Antofagasta y los de allá, Antofagasta, podrán también venir para acá. Lo que buscamos es que sea todo un trabajo colaborativo en cadena que vaya desde la investigación más básica hasta su aplicación y la eventual producción en la planta.